Se llama Lourdes, ¿seguro que la conocés? Un aplauso para Lourdes Muy bien, Lourdes Quiero una voz que tengo acá en mi mano, su primer CD solista Sí, ¿qué se llama? Televisivamente Televisivamente Escuchate Televisivo, Lourdes Escuchate que la gente la conozca Televisivo Y ahora Lourdes, se viene el segundo Sí, estamos trabajando en el segundo disco después de tocar un año con la banda ¿Estos locos que están acá? Sí, sí, somos locos ¿No? Sí Muy normales no son, por suerte también ¿Querés presentarlos? Tenemos a su guitarra En Bajo, El Pájaro En batería, El Rubiecito Y en guitarra, Loctite Y acá, Los Hormiguero, al que le vamos a dedicar nuestro tema ¿Quién escribe las canciones? Yo y ellos Y nada, laburamos en banda ¿Qué tipo de música? Perdóname Son bases electrónicas con Power Trio Y líneas pop No sé, nos estamos encontrando Televisivamente fue como el primer paso para por lo menos empezar a tocar Y después el segundo ya viene como así un poco más pop Para entrar a la radio obviamente Y llegar más cerca de la gente Que es lo que a nosotros más interesa ¿Y qué canción nos vas a regalar, Lourdes? Vamos a tocar Televisivamente Bueno, y se me sigue Eugenia No para El Rueda no para Ya lo dije, ya dije que te lo dedico a vos El Oso Hormiguero Olvidemos por un rato Este estante Televisivo Y recordemos como son Televisivamente 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 Antes yo veía como eran Cosas que Pero no ¿Qué pasaste? Televisivamente 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 Televisivivamente Oh, aah, 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 aah Derexivamente, derexivamente Olvidemos por un rato Ese instante Derexivo es Recordemos Como son Antes yo veía Como eran Cosas que Ahora tienen No por qué Televisivamente 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Televisivamente Televisivamente Te voy a creer Todo lo que sé Siénteme Siénteme Te lo he visivamente 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 Don't want so much Don't want so much